. 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 lo que se denuncia uno tiene que trabajar para ganar piso que le sude la armeña a mi papá para que salga la menta tolola ya necesitamos de trabajo pero es que yo me imagino que va a haber traído varios pero llevaba poquito el chavo a mí me ha hecho venta loca en todo eso a ver cuánta gente es bobita ahí esta una, aquí esta otra yo quiero otra, yo quiero otra a ver este chavo esta loca listo, voy a disparar eso no fue lleva para armar eso fue lleva piso lleva piso si vos la están dobrando aquí unos 600 mañuelas aquí unos 900 mañuelas hola muchachos queee es un gusto saludarlo pues ustedes aquí y este que es aquí y este que es aquí el lule no mire pues y usted vendiendo algo no pues fíjese que usted no tiene que ver razon no no hay una rifa hay una rifa pues por allí yo compre un numerito ahí y la lotería pues usted ha comprado varios también y hombre pues que bueno como había que eran los últimos me dijo el bando porque yo hubiera comprado más y pues y usted quiere decir que es cierto abulado yo sé que es cierto es cierto yo acabo de confirmar que es cierto y hoy va a ser la rifa y usted también pues mire pues le voy a decir yo una cosa uno nunca sabe el dinerito pues hay que tenerlo pero también hay que ambiciar más si bueno que os si verdad nunca hay que confirmar si uno pone cuestiones pues que nosotros ni tenemos y ambiciamos bueno que bien ambiciamos pero no se llena no pero bien pero bien comprado mal quiso vender comprado también pero mire como estamos lavados no pongamos los pantalones el día lunes lavar es puentecito y a usted de mero viene usted yo vení un cano un cano de corazón le digo pero que chingado no que viene allá el mero mire pues mire así entonces yo dije ya fue cierto se lo compre pues para decirle ah que chingue así bien muy bien así bien pues que paso mi cole camarón pues aquí nomas aquí dando un recorrido pues ya pues cuida quiere decir que por un saltazo pues le dije yo ahí va ahí se ha gastado no pues no como creen mire pues uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez no solo diez no si nosotros no hubiéramos podido comprar pero nosotros no quisimos no quisieron le pedimos algo de miedos el maestro y nosotros teníamos como comprar eba pues todos nosotros nos vamos bien bueno pues mucho gusto wey amigos mucho gusto mucho gusto pues los felicito pues los felicito este wey este doble chingonazo mire mire el andado este usted un guaguambado pero feo 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 y nosotras ni para uno y nosotras los dos porque Noemi solo me dice que usted por así más fácil desgraciado por el motivo de que trabajo no hay y me dice ella voy a buscar trabajo y y como trabajo no hay pues y entonces son 5 pesos que se ganan al villa 5 pesos voy un día son 5 pesos y son 5 pesos que no compramos gran cosa una cosa bien sencilla poquito se compra y entonces como lo cual aquí los tengo son 5 pesos y pobremente y noemi pues si yo le dije voy a buscar trabajo vaya me dice usted no hay trabajo busca gran sinvergüenza y tal vez yo buscando trabajo y entonces estaba trabajo y pues si que le digo pero es que yo trabajo no hay yo voy en de un amigo me dice no no tengo ya doble o si no está tierna la milpa y entonces vaya allí es que no hay trabajo pero bien de todas maneras así en la vida de uno dijo está coñado aquí camina raro camina como que camina como que y el otro sabe que es la tuba y 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 eso engañabobo ese y y y y Imagínese para que lo hayan dejado ahí aventado. Pero, pero Fidelito. ¿Qué hiciera usted si no anduviera yo aquí? Te me acabo de refrescar ahorita una idea. Este es el número, miren. 27. Este es el número. Nosotros ahorita podemos ir a buscar una personita por ahí y decirle, mire, puchica, este es... Ya agarroba, ya agarroba. Aquí, mire, aquí, aquí andan nadando cinco reales, mire, papito. Cinco tablitas pueden andar nadando aquí. Aquí andan los camarones, ya. Si ese maestrito, ese maestrito que tenía algo caro y mañoso, y ese maestrito tenía labia, nosotros vamos a ir peor. Y si lo vamos a ir a Sampara, lo vamos a ir a vender, puchica. Al primero, bolito o bovito que hayamos enfrente. Al primero. Ese y vuelvo le vamos a ir al afortunado. Que lo vendemos. El afortunado lo va a pito. Vamos a ir a decir que este es el ganador y que puchica, que este es de los... Si tienes que tiene más probabilidades, este es el número, mire, por ahí, por ahí, por ahí, puchica. Está punto. Sí, este ya, ay, ya va a ver. Que Sampara es hoy aquí, vamos. Vamos a ir a ver, vamos a ir a buscar algo. Mirita, pero, ¿qué tal no he visto? Pues lo vamos a tratar con Primor. ¿Está bien? ¿Está bien? Dos cincuenta cada uno. Hola. ¡Mechito! ¡MENCHO! Usted es como agua caída del cielo, eh. Ustedes. Ustedes, 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 mero, mero. Y es cierto que ustedes lo tienen en la pura barba ahorita, puch. ¿Cómo? Usted está como de vana de bondilla. Lavado, lavado, un cabalito, como de vana de bondilla. Y la seña, así. Y, ¿qué onda ahí? Ah, de brazita. ¿Está bien? Ah, yo como recuerdo, sé que... Está bien, tú, tú, pues. Ah, y con... Y mire, y la maitrona, ¿qué? Allá, vamos acá. ¿En la chuza? Ajá, ya está. ¿En lo que haces del hogar? Sí. ¿Y usted? Dije, a ver si la trajo por ahí. Este viejo es pícaro. Este viejo es pícaro. Este viejo es pícaro. ¿Este juega una faldita, anda así yendo? No, o sea, usted trajo vos y porque... A la taza la van a buscar a la faldita. Miren, es que vayan a tener unos 5 pesos, tengo que hacerlo a ella. ¿5 pesos? Ah, 5 pesos. Sí, bien. Y como, pues sí, porque mire, está seria la entrada así, mire, ¿no es la seria? Ajá, ¿eh? Sí, pucho. Y esto es así, igual y sin frecuencia, usted no me trae nubo de trabajo, no me confío. Ah, no, quiero decir, vengüese, todo, por gusto, eso no tiene gracia, mire. Eso no tiene gracia. Tiene que ser... Nosotros siempre hemos hecho trato, ¿usted se acuerda más antes, pa? ¿Se acuerda? Sí. Y para que se consiguiera ese volador, nosotros le ayudamos también. Le ayudaron. Ajá, ahorita usted está envijado con ese volador. Dos. Ajá. Dos, ¿por qué andamos chacando otro? No, tres. A la puya, mire. No, dos, tres, hombre. A la puya. Oígame, pues, nosotros siempre hemos hecho trato. Sí. ¿Se acuerda más antes? Sí, sí. Usted lo pagaba unos realitos, comenzamos con gaseosas y... Comenzamos con cosas insignificantes, pa. ¿De repente? Pusicamente. Ya comenzó a subir la tarifa, ¿eh? Sí, ajá. Comenzó a subir la tarifa, y comenzó, y comenzó el piso a surgir, y de repente... ¿A quién? Ya había más feria. Cuando vino a ver usted, ya había echado el brazo aquí. Ya tenía... Ya tenía que llamar a tronadero y mero pescuezo. No. Y ahora le queremos hacer una propuesta a nosotros ahí. ¿No quiere que le termine a decir de la otra muchaca? No, ahí dejémoslo para otro día, que ahorita, pues, andamos en algo que... Usted dejémoslo para otro día. Usted es mujerero y medio de ahí. Usted es faldero. Andamos en algo ahorita que... Usted da como el olor, ¿ves? Déjeme, déjeme hacer trato con él. Mire ella, pues. Si quiere platicar usted con él, va a ver cómo le hacemos eso. Ah, pero no, me está insultando tampoco. Y ustedes, ¿por qué? Este, este. Así lo tratamos nosotros. Usted sabe que nosotros todo el tiempo hemos hecho negocios con usted. Y el negocio que hacemos nosotros, pues, es negocio legal. Ahorita anda lavado. Lavado. Ahorita anda lavado. Ahorita anda lavado. Cinco pesos. Ahorita anda lavado. Ajá, lavado. Cinco pesos. Alá, pues. Mire. Entonces, nosotros queremos hacer un trato. ¿Qué dice? Le tramo y le hacemos la propuesta. Vamos a ver qué es. Un trato. Mire. Justamente ahora. A las mera doce. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Unos quince o diez minutos. Ahorita. Por ahí. A las doce. Mire. Hoy va a haber un sorteo. Pero ese sorteo viene fácil. Oiga, oiga. Bien grueso. Bien grueso. Y nosotros. Paquetes. 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 Ahí solo hay paquetes. Dígale la cantidad. Ciento cincuenta mil reales. Reales. Pa' reales. Pa' reales. Un de bajalín de pobre. No te digan a la verdad. 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 Aquí está, mire. Ahí está. Este es el número. Veintisiete nueve nueve. Ese. Ese es el número. ¿Vosotros lo podemos dar a usted por la cantidad de diez reales? Diez pesos de los tíalos. Tenga, tenga. Tenga, tenga. Míralo, véalo. Ahí está. Pero no. Miren. Está. No he visto. No, no he visto. No, no lo voy a decir. Que nos va a quedar mal. Puchican B. Pero no. Si no. A la polla. ¿Y cuántas veces no hemos hecho trato? Tal vez con algo otro puedan hacer negocio ahorita. Porque ahorita han descalzo de dinero. Puchican B. Chupamos, hombre. Usted va a salir de pobre, mire. Va a salir de faldero. Usted, hombre, eso. Le van a llorar. Y también va a tener las viejas que quiera, hijo de Lule. Ay, como no tiene, casi. No. Por más de eso, por más de eso. Entonces, pues, me dijo. Llévelo, hombre. No, alguien, hijo de Lule. ¿Diez pesos qué, hijo de Lule? No, alguien, hijo de Lule. ¿Diez pesos qué, hijo de Lule? ¿Diez pesos? A la polla, hombre. Es dinero, diez pesos. No creo que no es fácil. Hoy lo ha defraudado, hijo de Lule. Pero es que no es fácil, hijo de Lule. Hoy usted ya no... Ya no... Antes... ...ponía ganas, padre. Ay, es que miren, muchachos. ¿Antes qué eran? Diez pesos. Es que miren, hijo de Lule. Es que miren, cuesta llegar a cinco pesos a las mil, hijo de Lule. No es fácil. Sí, si nosotros sabemos, estamos... Pero... ¿Qué es eso? Ciento y cincuenta mil. Oiga, eso. Ciento y cincuenta mil. Dele un peso, pues. Dele un peso. No, nada. Dele un peso, hijo de Lule. No. Es que no, hijo de Lule. Aquí usted es que llevo cinco pesos para la cocina. Vamos a comprar algo. Vaya, cinco pesos, hijo de Lule. Ay, entonces... ¿Qué voy a llevar para la casa? Cinco pesos, hijo de Lule. Cinco pesos poniéndole cinco de rebaja. Cinco pesos. No, pero no. Mire, usted puede ser acreedor de ciento cincuenta mil reales. Tablas también son. Tablas también. Cuero de rana también. Cuero de rana también. Y mire, usted va a salir de pobre mechito. Usted va a salir de pobre mechito. La camisita, mire, es más que... Maita no le lava la ropa ahí. Así, metiendo otra platiquita. ¿Qué onda allí? Maitrona. No se lava. Pues sí. Ah, pero ya, ese es otro. Ah, pero las bolsas. ¿Esto son otros cien pesos? No, tampoco. Esos son otros cien pesos. Y mire qué tal... Puchito, amigo. ¿Cuándo no hemos hecho trato con Maita? ¿Cuándo? Lloven. Usted cae. Dentro del hombre. Pero no, muchachas sí que... A la puta. Ando escaso. Y entonces no puedas... Mírenme los uñas aquí. Si quiero hacer un poco, ya... Mecho ya poco falta para la rifa, hombre. Ese sorteo anda pateando ya a la hora. Los camarones así le hacen... ¿A quién le andan nadando los camarones? Miren. De la bolsa. De la bolsa. De la bolsa. Un peso, dale un peso. A desajuste o cuatro. Bueno, que ahorita... Hoy ha entrado calamidades. Antes, ¿qué eran cinco pesos? No, pues es que ahorita no hay... O cuarenta pesos de lo que le dan. Es que miren, hay una crisis que está seria. Va. ¿Está bueno entonces, Mecho? ¿Está bueno? Está bueno. Pero, Mecho, miren. Usted va a amueblar la casa. No tiene nada, por cierto, en esa casa. No. El muy culón la tiene en esa casa vieja. Sí, lleva la casa sola. No es que nosotros éramos dramáticos. Pero no tiene... Lo que es, nada. Pero ni platos tiene ahí. No, no. Usted lo que está haciendo es conmigo. Se llevó a Maitrona y allá... Nacura Albarda la tiene. Pero, no, Dianne. Está mucho gusto, Mecho. Está entregando demasiado. Mecho, pero... Mecho. Venga, venga, venga. Está... Está avivando. Antes... Antes lo hacía muy lento. ¿Cómo? Que a mi pueblo le gusta más que a mi gente... Ya. Sí, sí. Y... Yo estaba seguro que ya teníamos diez pesos, eh. Pero está avivando, Mecho, hoy. Pero usted... Un peso, querida. Mi pueblo. Pero algo a nada. Pues ya era un peso. Ya era un peso. Dejé estar en medio. Y ahora ya relanzado. Vamos a buscar a otro bobito por ahí, Mecho. Vamos a buscarlo. Buscando gallinas y patos. Yo ando trabajando. El cliente ahí, ve. Y ustedes, ¿quién lo trae para después? No, pero... No, es que esto es una vergüenza. No, Juan. Ahorita has platicado conmigo. Es una gran pena que te vas a tirar ese patillo. Y este, pues, ¿él lo lleva? ¿Así como lo ves? No, pues, no puede. Ah, los patillos. Mira, Ramón. Nosotros lo hemos andado buscando. Ahí fue una noticia buena. Buena. A grabar. A grabar entrevistas. A grabar entrevistas, Pablo. Sí. Me está viendo bien en ese negocio. Es, tío. Tiene. ¿Qué voy a andar haciendo ahí, tío? Esto es más preciso. Lo vamos a ir al Guadalcán. Yo tengo cosas importantes que hacer. Y nosotros también. No se crea que porque los ve ahí espajuleando día a día, nosotros andamos ahí. Necesito que nos ofrece. No le va rápido, no va rápido. ¿Qué fue? Hay algo. Es que nosotros, tío. Miren. Miren. ¿Qué fue? Ah, si yo te lo haría. Si estás viendo en la zona de eso, suerte, viejo. Oiganme lo que le voy a decir. Oiganme lo que le voy a decir. Oiganme lo que le voy a decir. Nosotros andamos pequeños. Tenemos que trapar hasta allá. La rifa ya va a ser. Un minutillo. Nosotros no vamos a poder estar allí, pues. Hombre, yo me cargo de decirle quién es el ganador. Oiganme. Si usted nos compra este boleto, nosotros lo vendemos. Ustedes lo han comprado para que no... Sí. Lo han comprado y hoy lo están vendiendo, ¿no? Tom Ramón. Allí ha estado 15 pesos. 15 pesos. Nosotros lo compramos, pero hoy los arrepentimos de haberlo comprado. Porque tenemos que ir a otro lado, hombre. Hombre. Se lo vamos a dar para... ¿Cinco pesos? No, no, no. No tengo tiempo ahorita, no tengo tiempo. ¿Cinco pesos, Tom Ramón? No tengo tiempo. Tom Ramón. ¿Qué son cinco pesos para usted? Mejor ven. Si no se ganan ese dinerito, ustedes les pueden dar chance. Yo tengo un espacio allí que quiero un empleado. ¿Un peso? Ni para que un peso con un papel. Ni apuntar ni un número. Porque ya está marcado yo. Es que no es libreta. Es un peso, hombre. No, hombre, nada. Mejor le puedo dar chance para que me espanten las hormigas. Porque a veces me paran hormigueros. No, hombre. No, hombre, nada. No, hombre. No, hombre, nada. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Es que sí, hay disculpas, no es que me enojó. Es que fue que me enojó. Me ha calentado. No, hombre. Sí. Pues sí, hay disculpas.